¡Que renuncie! ¡Que renuncie! Esta es la petición que hacen miembros del Movimiento Ciudadanos Unidos por Nicaragua y miembros del Movimiento Renovador Sandinista ante la masacre que agentes de la Policía Nacional hicieron a una familia al equivocarlos con narcotraficantes, hecho que cobró la vida de dos menores de edad y una joven de 22 años. Estamos ya hartos de los abusos policiales, este no es el primero ni será el último. Yo siento rabia, siento ira, siento dolor, quiero que el pueblo nicaragüense se sume a estas protestas. También este grupo de ciudadanos responsabilizan al presidente inconstitucional Daniel Ortega por esta tragedia por considerarse el jefe supremo de la institución policial. Él debe dar la cara y denunciamos que ni siquiera ha dicho una sola declaración en los medios de comunicación. Una vez más Daniel Ortega es responsable de otra matanza, porque si él es el jefe de la policía, como se atribuyó ser jefe, aunque sea un presidente ilegal, de facto, él es responsable de esta matanza también. Por su parte, la directora general de la Policía Nacional exclama si va o no a renunciar a la institución. Yo no voy a renunciar. Noticias LPTV, Julieta Róliga.